¡Suscríbete al canal! Después lo vamos a analizar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Tú también te quedaste con cara de what? Como vemos, esta actualización no se ve muy prometedora, pero no todo está tan tirado al carajo. Así que vamos a ver la única parte emocionante de este trailer. Así es, donde anuncian la fecha de la beta del tiroteo. Ya puedes celebrar. ¿Estás aquí? Y bueno, como ya les dije, este trailer no tiene nada así como que súper impresionante. No es una actualización en la que digamos, ¡Adiós Santo Jesucristo! Quiero que vuelvas a resucitar porque esta actualización va a estar buena. No, o sea, simplemente vemos lo que pues meten en cada actualización. Armaduras, skins, vemos una que otra arma nueva. Realmente nada que resaltar. Lo único que podríamos rescatar de aquí son los nuevos mapas. De los cuales nos van a dar uno de arena. Y nos van a dar uno de Warzone también porque pues, ¡Ajá! Y bueno, lo demás como ya les dije son skins feas, son armaduras, una que otra arma. Sale ahí nada interesante, la mantis de última generación, el tanquecito de última generación. No, es algo que realmente me llame la atención. Pero lo que sí me llamó la atención fue lo siguiente. Porque bueno, vamos a verlo. No hace falta que se los diga para expresarles lo que siento dentro de mí. Y esto no necesito ni siquiera explicarlo. O sea, simplemente vamos a ver el video. Así es muchachos, yo se los dije y se los vine recordando y recordando por los siglos de los siglos, amén. Que ya estábamos muy cerca de infección. Incluso todavía se atrevían a preguntarme si iba a haber infección. ¡Claro que iba a haber infección! Y Dios mío, creo que no soy el único que se mojó al ver este pequeño trailer del modo de juego y todo eso. Obviamente podemos ver que no aparecen los Flood. Y también algo que me gustó mucho fue el diseño de la espada. Esa espada se ve hermosa. ¿Y saben qué sería bastante épico? Que esa espada no solamente la pudieran usar los infectados en este modo de juego. Sino que también la hicieran o la metieran de modo de arma para Warzone. Eso sería sencillamente épico y no me lo puedes negar, jueputa. Estaría muy muy chido que la metieran como una variante de la espada. Así como la de los Profetas y luego está la normalita. Bueno, que esta sea la espada, no sé, con SIDA. No sé cómo le pudieran poner, pero estaría muy chido que lo hicieran. También por lo que puedo alcanzar a ver es que van a meter un nuevo mapa o van a meter nuevos mapas también para este modo de juego. Y algo que de verdad espero muy en el fondo de mi corazón es que cuando salga Infección no sea la misma porquería que pasó con Grifold. Que estaba todo bugueado y que se salían y que hicieran trampa y que bla bla bla. Y como siempre ha pasado en todas las actualizaciones. Pero aquí en Engaño todos sabemos que puede... Es muy probable, estoy casi seguro de que va a haber errores. Y bueno, se me ocurrió en este tiempo que no estuve haciendo videos, se me ocurrió algo bastante cool. O al menos a mi parecer que es recomendarles series o una película o cómics o etc. Digo, para interactuar un poquito más con ustedes. Así que los días jueves vamos a hacer lo de recomendación de cómics. Y bueno, este jueves les quiero recomendar esta serie que vendría siendo como la Secret Wars, pero de Deadpool. O sea, su historia pues. No, no porque sea de Deadpool, o sea, es una historia que pues la verdad es bastante corta para las personas que, no sé, quieren empezar a leer cómics o a coleccionarlos o etc. Es una historia bastante corta, es bastante digerible, no es muy pesada, no tienes que saber ni ser un experto en cosas que pasaron en Secret Wars ni nada de eso. Esta serie acaba de terminar hace poquito, así que todavía creo que puedes encontrar algunos números en tiendas departamentales y así. Si gustas puedes decirme en Facebook o en Twitter qué otras cosas te gustaría que recomendara. Y también ya que andamos por ahí no te olvides de seguirme en Twitter y también de darle like en Facebook porque pongo muchas pendejadas ahí. Y también mando saluditos como a las siguientes personas. Un saludito a Santiago Mejía, un saludito también a Just Crazy, un saludito a Elmorrotz25, un saludito a Luis Reyes, un saludito a Miguel Ángel. Y también un saludito muy especial a José Antonio que hizo esta chulada, o sea, puso ahí no sé qué tanta cosa de fondo en su Xbox. Y bueno, espero les haya gustado este video, déjame aquí abajo tus comentarios sobre los videos que te puse. También no te olvides de decirme si te gustó o si no te gustó. Y bueno, espero que te guste este video, si fue así no te olvides de dejar tu like, que eso me ayuda muchísimo. Y también te ayuda a salvar a una cabrita kawaii. También suscríbete porque pues eso salva a la hermana de millonetas de cáncer de vagina o de sífilis. Ya no sé qué estoy diciendo, así que pues nada, ya me voy. Pues nada, ya lo sabes, yo soy Musk y aquí me despido. ¡Chau! ¡Y esto se va descontrolado! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Suscríbete al canal!